Como a todas las señoras de hoy en día, el furor me da comida a adelgazar. Y a un doctor especialista en quitar grasas le he pedido que me quiera aconsejar. Y me ha dicho las verduras, hija mía, desde hoy serán tu santo y patrón. Que las carnes son manjares del diablo y los guisos tu más grande perdición. Y con su voz grave, qué miedo me dio, régimen severo así me recetó. Nada de patatas, no. Nada de judías, nada de garbanzos, ni un cremo de arroz. Solo berenjenas, solo zanahorias. Y unos nuevos tiernos que aclaran la boca. Sigue mi consejo y dentro de unos años, dentro de sus plantas, Pablo, no puedo. Y es que tengo yo la culpa de que al hacer esta laja pusiera a Dios en el molde lo mejor que le quedaba con unos kilos de más. Enseguida fui al mercado, pues me gusta, por mí misma las comidas escoger. Y encontré unas berenjenas estupendas que en mi mano no podían ni caber. Me compré de zanahorias cuatro kilos. ¿Cómo era que entrarían solo tres? Una voz tiernos, dos manojos y un pepino, más hermoso que la faja de un pallés. Y con su voz grave, qué miedo me dio, régimen severo así me recetó. Nada de patatas, nada de judías, nada de garbanzos, ni un gramo de arroz, solo berenjenas. ¿Sí? Sí. Solo zanahorias. Ay. Ay. Y unos nabos tiernos que arreglan la voz. Siga mi consejo y dentro de unos años, tembró usted sus plantas a la vocero. ¿Cómo harán zanahorias cada día? Pues así tendrá lo que quería. ¿Quieres? Yo subo esto. Pujamos. No queréis la berenjena. Es muy alto. El pepino. Hay dos, señores. Tres pepinos. Tres pepinos. Tres pepinos, ¿eh? Un pepino. Este, para ella, solo para ti, que también te veo yo.